Llegamos corriendo, pero lo logramos captar antes de que se nos vaya porque se nos está yendo una de las obras que a nosotros nos redefinió como comunicadores. Ponete, ponete. Porque nos pegó mucho y además es un personaje tierno, un gran actor y la verdad que remarla en este 2013, que hay tanta propuesta y salir muy victorioso y valioso y creo que le daría increíble, solamente Darío Portez lo pudo haber hecho en el teatro ya con la maravilla que fue y será Oliverio. Así que estamos acá para sacarnos de vuelta el sombrero ante vos porque sos uno de nuestros grandes referentes artísticos y te entendemos muchísimo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar acompañándome en este cierre de temporada. ¿Cómo fue? ¿Con todo cómo fue? Muy bien. Esta última función fue muy emotiva, muy bien acompañado, por suerte, y estoy muy feliz con esta temporada. Pero vamos a volver, así que los espero de nuevo a partir de marzo. Estamos de nuevo con Oliverio y les agradezco mucho. Fue una experiencia hermosa para mí. Aparte, en esta obra hago las tres cosas que disfruto hacer en el teatro, que es escribir, dirigir y actuar. Que no es nada fácil, pero la verdad es que estoy muy feliz. El tipo te escribe y te dirige. Se dirige solo y dirige a todo el mundo. Por eso necesito vacaciones. Un poquitito, un poquitito. Y no tantas así, porque nosotros te necesitamos. Descansamos un poquito para volver con todo. Para volver con todo. Y hablo en plural porque estoy muy bien acompañado. Un equipo increíble, a quien públicamente agradezco a Checha, que es un amor. Checha Morosi. Checha Morosi. Que es amorosa. Es amorosa. Y que siempre lo tiene en cuenta, como él también. Luego se está en el Oliverio, pero sabemos que nos vamos a reencontrar con él. Sí, vuelve, vuelve. Vamos a hacer unas funciones a través del Ministerio de Educación, nada menos de la Nación, que seleccionó la obra, para compartirla con docentes y alumnos. Y bueno, en este tiempo que queda, antes de que termine el año, y en marzo estaremos de nuevo acá, así que los espero una vez más. Una temporada preciosa. Sí, la verdad que sí. Gracias por habernos acompañado. Fue muy bien. No solamente en cuanto a público, sino en cuanto a crítica. Sí. Ficas increíbles. Así que terminamos muchísimo. No sé, Pintón. Jajaja. Para quien la vio, se patocas un niño. Y el que no la vio, a partir de marzo puede venirme de cuenta. Tiene muchos latidillos, Oliverio, viste. Sí. En algo te vas a sentir identificado. Muchas. El que dice que no, está mintiendo. Muchas cosas. Todos pasamos por algún lugar de esos. Todos tenemos un Oliverio. Totalmente. Totalmente. Muchísimas gracias, Darío. Siempre. Gracias. El buen hombre y el talento que le haces. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Gracias.